Miren, soy yo, Teresa Roger, de la calle. ¿Cómo se te ríe? ¿Cómo ya da? Todo en mi video sale todo prendecón. Déjalo, porque voy a hacer los payasos. Siempre grita. ¿Páter aquí? ¿Páter? ¿Qué es el payaso? El payaso sabe. Adalí. ¿Páter? ¿Páter, Roger? Roger. Vanessa. Hola, Dios mío. Roger. Germán. Germán. Janet. La barra. Sí, sí, la barra. La barra, muy afuera. La barra.